en la propia ventana. Y todas las alarmas son sin cuotas, totalmente configurables. Tenemos un apartado en la aplicación que podemos configurar las alarmas por los niveles que queramos. Podemos configurar un nivel de ultravioleta que queramos, podemos configurar un nivel de CO2 o de humedad que deseemos, es decir, totalmente configurable por el usuario y de manera muy sencilla. Bueno, este punto me imagino que todos queríais llegar. ¿Cuál es el precio que vamos a fijar en Bliton? Bliton Mocom Pack es un aparato de aquí. Un aparato de aquí, que va alojado en cualquier tipo de marco, practicable, corredera, elevadora. ¿El precio? Pues hemos fijado un precio de venta al público recomendado de 150 euros y un precio también de promoción para vosotros, para nuestros distribuidores, de 120 euros. Es decir, el Bliton Mocompass costará 199 euros netos. Pero las primeras 500 unidades saldrán a 120 euros. Bueno, un precio recomendado al público, que nosotros recomendamos al público, de 150 euros durante esas primeras 500 unidades. Luego, decidiréis vosotros a qué precio marcáis esto. Siempre pensando en nuestro mercado, en el cuadro de la ventana, que es un producto exclusivo, pero que debe de venderse. Si lo ponemos muy alto, posiblemente, pues no se acabe, no se acabe. En cualquier caso, y cuando vayamos un poquito más adelante, nosotros, cuando empezamos a hacer publicidad en la revista, intentaremos llegar a un consenso para poner un precio recurso. Bliton Mocompass, este aparato, este es su precio. Pero aparte, pues bueno, Bliton Mocompass podemos ponerlo en una ventana que lleva el motor de persiana, entonces hacemos el presupuesto de la ventana con el motor de persiana y le ponemos el punto con el precio de Bliton Miesto, pero lógicamente el motor va aparte. Podemos conectarle el motor. Podemos conectarle un motor de oxidovaciente que nos lleva a esta. Hemos fijado un precio recomendado a 400 euros. Podemos fijar ponerle un sensor de apertura que el precio del distribuidor es 25 euros. Podemos fijarle un sensor de ultravioleta que lo vamos a tener disponible dentro de tres meses. Están terminando los ingenieros. Y cuando he hecho la comparación, ayer a última hora, antes de venirme, cuando estaba preparando la presentación, he hecho un ejercicio de hacer una comparación. Con una ventana, oxidovaciente de dos hojas, con motor sonfi, carrete se oído, que es igual, con más de distancia, esa ventana PVPR nos ha salido 762. Percibebecha al público regular. Pero, digo, bueno, vamos a hacer la misma ventana con un motor mecánico, un motor de pulsador. En este caso, le he puesto ASA, la segunda marca de sonido. 495PVPR. Le he sumado Brito, Brito BIMONCA, 150, y el resultado son 640 y 5. Es decir, 117 euros, más en economía, una ventana con Brito BIMONCA, y motor de persiana, que una ventana, con motor de persiana, con mando de distancia. Además de todo, pues bueno, tenemos la ventaja de que lleva el pulsador alojado en la ventana y que podemos controlarlo desde cualquier dispositivo móvil o tablet. Pero es que, aparte de todo eso, de serie, lleva todos estos sensores. Sensor de temperatura, humedad, sensor de CO2, sensor de gases volátiles, el sensor de fuerza, la alarma de fuerza en la ventana rotura, la alarma de dimisión o corte de luz, alarmas ambientales, o sea, de serie, lleva todo esto. Es decir, que tenemos una ventana 117 euros más económica que una tradicional con más distancia, y además, es una ventana IOS, tecnología e internet de las cosas, con todo esto, serie y sensores. El mismo de montador lo podríais elegir vosotros, como el Dildo dice que se puede esta parte, vosotros sabré vosotros elegiréis si el motor es un sonfín. En este caso, que son las 500 primeras. ¿Eh? Que eso son las 500 primeras. Estas son las 500 primeras, pero luego hay una diferencia de casi 180 euros, más o menos, 175, o sea, a partir de la subida. Pues mira, os comunicaremos exactamente cuánto es la subida de final, ¿vale? Pero puede ser aproximadamente 50 euros más. 50 euros más, pero ya hay otros 50 euros más al cliente final, ¿vale? O sea, los 100 euros, que serán 17 euros menos, pero en cualquier caso, está prácticamente a la par de un motor normal. O sea, y sin embargo, está regalando todo el sistema domótico. Creo que es un buen negocio. O sea, no estamos pagando más por tener... Una comparativa está hecha sobre las 500 primeras unidades, una par de unesas que todos esperamos comprar. Muchos más, pero... Hombre, claro, y siempre, y siempre, y siempre, y siempre, y siempre,